Hola, buenas a todos. Hoy vamos a hablar al respecto de Shokuba no Heijo. Si analizamos etimológicamente kanji por kanji, ideograma por ideograma, cada una de las partes, de las palabras, de las lexemas que corresponden a Shokuba no Heijo, empezaremos primero por Shoku, que significa yoko, que significa de lado, Ba, que viene de Ha, que puede ser leído como Ei, Ha o Utsu, que significaría reflejo, o en el caso del Otsu, de reflejar, No, que es la partícula posesiva, D en japonés, Heijo, que se compone de dos kanji, el primero de ellos Hei, que corresponde a soldado, y Ho, que corresponde a método. Por lo tanto, dentro de ese Heijo o ese método del soldado o estrategia, estaría la estrategia del reflejo del lado. Entonces, la característica de Shokuba no Heijo es cuando dos oponentes se están acercando, de acuerdo, peligrosamente para entrablar un encuentro o un combate, uno de ellos, tras el ataque, va a reflejar en ese momento una posición lateralizada, en la cual va a evitar el ataque sin alterar la estructura del oponente, y va a traspasar al oponente continuando, es decir, no va a parar la motricidad, esa es la característica del Shokuba no Heijo. Entonces, si nos encontramos en una situación que va a ser más distante, la que vamos a demostrar por motivos de la angulación de la cámara, y nos encontramos ambos contendientes acercándonos en una situación de encuentro. Es natural en esta situación que cuando estemos en una situación cerca, vamos muy lentamente, por favor, vaya a haber un ataque repentino intentando atacar, puede ser de cualquier forma, Tsuki, puede ser Mako, por favor. Sin embargo, desde aquí, desde el lado, nos lateralizaremos para traspasar y continuar el movimiento. Por tanto, el encuentro que se prevé, una situación en la cual hay un encuentro violento, como podría ser, por favor, realiza un Mako, una situación normal en la cual, por favor, defendemos, entramos en una situación de combate, es decir, un encuentro de fuerzas, no se va a dar porque lo vamos a evitar a través de que su línea de ataque, su máxima fuerza, sea difusa a través de este movimiento de evasión, en el cual nos colocamos lateralmente, y en un movimiento, en Yoko Haruki, vamos a ir traspasando y llevando la motricidad hacia adelante. Entonces, en una forma que la analizaremos más real, por favor, más fuerte ahora, cuando atacan, hemos traspasado al oponente. Como todos los Heihou, Shokubano Heihou, puede ser aplicado completamente a todas las armas, aunque veremos algunas específicas que va a ser más característico su aplicación. Por ejemplo, en esta misma situación, vamos a hacer lo mismo, utilizando una tanto. Yo prescindiré de lo que va a ser el que, en este caso, dejaré el computador, con permiso, a un lado, y utilizaré en este momento una tanto. Veremos cuando el oponente viene de lejos, ¿de acuerdo? Vamos a, cuando va a realizar el ataque, que puede ser el mismo, con Mako o con Tsuki, vamos a evitar el movimiento y vamos a perforar traspasando. En una situación en la cual nos encontrábamos, en una situación de amenaza, por favor, aquí muy cerca, ¿de acuerdo? Cuando nos atacara, iríamos para atrás, por favor, en el momento del ataque, evadiendo, y en ese momento entrando para traspasar. Hemos de considerar que una de las características que diferencia Sokuba no Heiho de lo que llamaremos de Kumotsukiro no Heiho, que es, atravesar la nube es la característica de que Kumotsukiro vamos a alterar nuestra posición sin colocarnos en lateral. Es decir, nos mantendremos con la cadera, con nuestra posición hacia el frente, para luego traspasar, sin haber alterado la estructura. Sokuba tampoco altera la estructura, pero la característica es que el embate de las fuerzas no se va a encontrar, porque la posición lateralizada de nuestro cuerpo va a hacer que él tenga un punto focalizado de ataque y nosotros, de una forma u otra, vamos a hacer que eso se difumine, que eso desaparezca, que sea solo una ilusión para nosotros seguir traspasando y aprovechando la dinámica y la motricidad que nosotros tenemos. Aplicando este movimiento lo vamos a hacer ahora con Yaris, con armas más largas, en las cuales la clave va a estar que la energía esté focalizada en la punta. Entonces veremos cómo se hace si cabe más efectivo este movimiento. No vamos a detener el movimiento, sino que vamos a aprovechar la situación para, sin alterar, traspasar. De esta forma, por favor, dejamos un Kukuton y cogemos un Fuku Yari. Ahora vamos a encontrar una situación en la cual estemos aquí. Cuando el oponente viene, vamos a alterar la posición de la Yari para ahora traspasar lateralmente. Como digo, desde esta situación nos preparamos para, desde aquí, tener garantizado su punto de ataque que estaría en mi pecho en esta situación. Por favor, estócame donde estoy. Estoy completamente expuesto hacia él. Sin embargo, cuando salgo por el lateral, esquivo y traspaso completamente. En una situación en la cual esto lo realicemos de una forma más violenta en la cual ambos nos vayamos a encontrar, vamos a traspasar de forma que él crea con sinceridad, de forma verídica, que va a alcanzar nuestro cuerpo. Es en ese momento cuando tenemos la evasión lateral que nos va a permitir realizar la perforación aplicando la motricidad del oponente y la nuestra. De la misma forma puede ser aplicado a artes de Taijutsu. Hablaremos en concreto de Aikin Jutsu. Puede ser realizado, por ejemplo, un Mako, por favor, en la cual, cuando viene con extremada violencia, en el cual aquí estaremos expuestos, esto no servirá absolutamente nada, cuando nos ataca el Heiho en la característica aquí. Perforaremos. De la misma forma, ante un Tsuki, por favor. Traspasando para después ya hacer lo que deseemos. De la misma forma, ¿de acuerdo? Con un Maya Shuchi, el cual, desde aquí entrando. Desde aquí sujetando y entrando. Maya Shuchi, por favor. Aquí. Vemos la lateralización para que nos garantice cualquier situación que después podamos aprovechar. Entonces, no es una forma de entrar en particular, sino es una estrategia en la cual el otro tiene que tener la garantía y la seguridad de alcanzarnos, la garantía y la seguridad de realizar el impacto, el corte o la perforación. En ese momento, nuestro jarak lateraliza y aprovecha la dinámica para entrar, para perforar, para impactar, para realizar el movimiento que consideramos. Cortando, estocando, lo que consideremos. Con eso tendríamos aclarados las diferencias entre Kumo Tsukiru no Heiho, ¿de acuerdo? Y el Heiho que aquí estamos estudiando. Muchas gracias. Cortando.